Fijaos, gusanos, fijaos. Ahí abajo se extiende la urbe, la ciudad de Gijón, y aquí estamos ya en la campiña, en el mundo rural. Y fijaos qué chocita, fijaos qué casita, qué cosa más humilde, pequeñita, no sé, tendrá 40-50 metros cuadrados, no tendrá más esto. Bueno, pues esto que veis aquí supone la vida de un ser humano. Cuando me refiero a vida de un ser humano a todo su precioso tiempo en este plano. Un ser humano aquí, o cualquier víctima en este plano, tiene que invertir prácticamente toda su vida para conseguir esta mierda. ¿Qué os parece? Es decir, como veis un puñado de rocas, de ladrillos, de cemento, de tejas, de ventanas, climalit, y un poquito de extensión de tierra, todo esto vale el tiempo vital, unos 40 años de la vida de una persona. ¿Creéis que esto es normal? ¿Creéis que esto es saludable? ¿Creéis que esto se puede sostener? ¿Creéis que esto es propio de una vida humana? No. Esto es propio de una trampa, de una estafa. Porque esto debería de estar garantizado para todo el mundo. Quizá no esto, pero sí cualquier, cualquier vivienda humilde, aunque sea en una ciudad. Pero el caso es que esto, esto es un imposible para la inmensa mayoría de las personas, cuando no deja de ser algo básico. Un poco de terreno, que todos deberíamos de tener para poder cultivar como mínimo una hectárea y una vivienda. ¿Vale? Esto debería de estar garantizado para todos los seres humanos en esta tierra, siempre y cuando viviésemos en una tierra normal, ¿eh? Una tierra humana, una tierra no sometida, una tierra o un planeta que no estuviese en cuarentena como este, en el cual los seres humanos no somos más que pilas, ¿eh? Combustible, energía para los demonios que están chupando y jalándonos todo el día. ¿Vale? No somos libres, nunca lo hemos sido, y a mí me da mucha pena y mucho asco, me suscita mucho rechazo y mucho repubio, ¿eh? Pero es lo que hay. Por eso yo toda la vida, pues, me he negado a esclavizarme por tener lo básico. Quizá esto sea un poco más que lo básico, pero tampoco penséis que es nada del otro mundo, ¿eh? Esto debería ser algo normal si viviésemos en un mundo justo, en un mundo de progreso y toda esa mierda que nos venden estos putos trileros asquerosos. Y ya está, no hay más, no le deis más vueltas porque no las tiene. Eso es. Sin embargo, la gente pues sigue cayendo en la trampa. Pero es asunto suyo, ¿eh? Ahora seguís estando estafados, pero además lleváis una bomba de relojería en el cuerpo que en cualquier momento os puede fulminar. Y hará que los bancos, ¿eh? Se queden con esto. Esto que has necesitado años, décadas, ¿eh? Para poder lograr, ahora te lo van a arrebatar porque te han estafado también con una falda enfermado y además te fumigan con ponzoña todos los días. Y no hay más, amigos. Por eso os digo, sed libres, mofaros de todo. Sed o haced como yo o como hacemos algunos que ya directamente queremos disfrutar del tiempo vital, aunque sea llevando una vida austera, ¿eh? Yo si tengo que volver al coche, vuelvo al coche. A mí no me supone ningún problema. Lo aguantaré y se acabó. En fin, señores, que tengáis una propicia tarde.